Dos puntos sobre 15 en juego sacaron los de Falcioni cuando se enfrentaron a los equipos que integran el lote de arriba. Solo rescataron un empate contra Boca y Unión y perdieron contra Vélez, Talleres y Lanús. En 5 de los 11 partidos de la Copa de la Liga, Independiente no recibió goles. El Rojo es el equipo con menos tantos recibidos de su zona, con 7, y es seguido por Boca, que acumula 11. 6 de las 9 vallas invictas que tiene Sebastián Sosa en Independiente fueron como visitante. El uruguayo acumula 1.935 minutos en 22 presentaciones con el orgullo nacional, recibió 23 goles y tapó 2 penales. 11 de los últimos 17 partidos entre el Rey de Copas y Unión terminaron empatados. La racha que data desde el clausura 2001 la completan 5 triunfos rojos y uno solo del Tatengue. Y 362 son los minutos que lleva Silvio Romero sin convertir. Desde su doblete contra Sarmiento, el chino tuvo COVID y jugó 4 partidos sin poder reencontrarse con el gol.